Tres enfermeras fueron aprehendidas en estado de ebriedad. Dos de ellas fueron capturadas por la policía cuando protagonizaban riñas y peleas en vía pública. Uno de ellos, por ejemplo, es protagonizado por dos enfermeras que bajo influencia alcohólica estaban protagonizando escándalo en vía pública. Se han resistido a la autoridad, pues también han ocasionado cierto daño y lesión al policía que ha intervenido. En otro caso, otro enfermero fue aprehendido cuando transitaba sin las medidas de bioseguridad en la calle en completo estado de ebriedad. Que estaba circulando bajo influencia alcohólica por inmediaciones de la plaza Isabela Católica. Entonces, una reflexión a partir de los hechos que investiga la policía, porque también se evidenciará posteriormente cuáles han sido los móviles para que estas personas estén consumiendo bebidas alcohólicas. Pero que sin embargo, lo llamativo es de que al estar bajo influencia alcohólica o de otra sustancia, el ciudadano un poco descuida el tema de bioseguridad. La clave y obligatoriedad y recomendación sanitaria que existe hoy es de respetar las normas de bioseguridad. En las últimas 24 horas, 21 personas, en su mayoría aprehendidas en vía pública por el consumo de bebidas alcohólicas, están siendo procesadas por el delito de atentados contra la salud pública.